Para comenzar, Tello era un individuo de origen indígena. Entonces, elevarse de la condición indígena al comienzo del siglo XX es un gran mérito, porque tuvo que luchar contra todos los prejuicios de la época. En segundo lugar, Tello estudió medicina, hizo un poderado en antropología y opta por dedicar gran parte de su tiempo sin abandonar la medicina a imaginarse cómo era el Antiguo Perú. Ese sería el segundo legado de Tello. El tercer legado de Tello, su gran capacidad de investigador. Tello pone sobre el tapete una serie de temas que antes no se veían y que hasta ahora son objeto de investigación, son campos de investigación de la arqueología. Este edificio se concluye en la remodelación en el año 1924, casi hace un siglo. Pero en el año 25, a partir del 25, se llevan a cabo las excavaciones, las investigaciones en Paracas. Tello necesitaba un lugar a donde investigar esos materiales. También comienzan las excavaciones en Nazca. Entonces se instala el primer acto fundacional de Tello, instalarse acá, cuando todavía esto no se llamaba museo. El reflejo del trabajo de Suilos y Tello hay que verlo en términos de la trascendencia académica. Yo diría que Paracas, porque Paracas justamente reúne los materiales que Tello excavó. En arqueología hay algo que es fundamental, que son los contextos. Tenemos muchas piezas, pero esas piezas no tienen contexto. Las piezas de Paracas tienen contexto. O sea, yo sé qué cosa hubo en cada tumba. Y a partir de eso puedo más o menos imaginarme cómo era la vida, cuando menos el patrón funerario y la vida del pueblo que los creó. En ese sentido, reitero, Paracas refleja ese espíritu investigador de Tello. Entonces, toda la arqueología, todo el conocimiento de la arqueología se reducía a los incas. Entonces, Tello nos da profundidad arqueológica. Tello nos da un acta de nacimiento. Él la denominó Chavín, como el origen de la gran civilización andina. Los museos son memoria. Y en ese sentido, Tello fue un organizador, un fundador de museos. Él crea la idea de un sistema nacional de museos. Y su preocupación era que el patrimonio fuera exhibido. Porque el patrimonio que no se exhibe no sirve de nada. Se pierde, se extravía, se deteriora, etc. ¡Gracias!